¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mis compas en el boulevard En la baica o en el carro Me voy a pasear Porque puedo y porque quiero Me voy a enfiestar Ando relax Y despego de esa popana Hasta el mesquipal Antes de ir al paraíso Bien loco quiero quedar Porque vida solo hay una Si o no mi pa Miria pa No traigo feria pero ganas que tal Como estoy guapo y me gusta bailar Hasta las morras me van a invitar Me van a invitar Ando relax Me conocen de Colombia Hasta Culiacán Voy directo al paraíso Aunque me porten mal Cada quien piense lo que quieran Si o no me va Y seguimos aquí con la herencia Del general Villa De la División del Norte A cargo de puro plebe urbano La raza no se agüita Cuando me pongo a loquear Nomás con verme Les dan ganas de portarse mal Saquen el pisto Un buen porrito Me prendí que hasta un grito Me voy a echar Me ven relax Y hasta el día que me muera Así me verán Voy directo al paraíso Aunque me porten mal Porque vida solo hay una Y que güey si no disfruta Si o no me va El Arturo